Una de las actividades que más expectación despiertan en Cercatur es estas demostraciones de cetrería. Estamos con un autillo africano aquí en mi hombro y con un maestro cetrero, Zanausú, que nos vas a explicar un poco qué potencial tienen estas aves en el arte de la caza. Bueno, pues estas aves la verdad es que es una caza muy natural, es una caza de animal a animal, sin ningún tipo de arma y bueno, pues la verdad es que es un arte muy bonito, o sea, una vez que lo conoces no puedes dejarlo. ¿Qué características tiene el adiestramiento de estas aves para el mundo de la caza, para el momento de la caza y para ser un buen instrumento para el cazador? Bueno, pues sobre todo paciencia, ¿vale? Primero hay que amansar al animal y luego, bueno, pues lo que es poco a poco que te vaya conociendo y bueno, pues al fin y al cabo es tu compañero de caza y la verdad es que es muy bonito, o sea, es algo bastante satisfactorio. ¿Cuánto lleva adiestrar bien a un ave de este tipo? Vemos a distintos tipos de aves. ¿Cuánto tiempo exactamente aproximado conlleva el adiestramiento de estos animales? Bueno, pues desde que sale de la muda, que sale igual que un animal salvaje, lleva más o menos unos 15 días poder volar el pájaro en libertad y luego ya a partir de ahí, pues lo que es el animal requiere días de campo hasta que poco a poco va perfeccionando la técnica. Es un tipo, una modalidad de caza, la cetrería, que se estaba imponiendo más en los últimos años o cómo está ahora mismo en el mundo cinegético España? Pues la verdad es que el tema de la cetrería, llevamos dos años, que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y bueno, pues gracias a eso cada vez se están haciendo más cetreros, dado su belleza de deporte vaya que tiene. Pues vamos a ver ahora una demostración de cetrería en la pista exterior de este pabellón ferial de Ciudad Real. ¡Gracias! ¡Gracias!